Yo quiero acariciarte, besarte, ignórate Quiero darte amor, no te vayas si quedas, nena Vendremos el calor tú y yo, tú y yo Certe el amor yo quisiera, en la playa sobre la arena No te vayas si quedas, nena Vendremos el calor tú y yo, tú y yo Con tu cuerpo bronceado pegado al mío Todos abrazados quitando el frío Amándonos con pasión entregando el corazón Qué rica sensación Con tu cuerpo bronceado pegado al mío Todos abrazados quitando el frío Amándonos con pasión entregando el corazón Qué rica sensación Con tu señorita Tengo lo que dejo eso Marcarlo en tu piel que a mí me excita Por favor quédate a mi lado Voy de volver cuando te necesitas No me puedo resistir a tu cuerpo hermoso Y esa boquita cuando te beso Mi corazón te da dolor Me dice que me gusta cuando la risa Juega a morir con tu pelo Y tu sonrisa me simpatiza Tú sabes que por ti yo muero Yo voy pa' el mar y te trajo salita Pa' que vea cuando te quiero En mi vida tú no eres la única cita Tú sabes que pienso sincero No digo yo más Certe el amor yo quisiera En la playa sobre la arena No te vayas y quedas llena No te vayas, mamá Vendremos el calor tú y yo No solamente tú y yo Tú y yo Certe el amor yo quisiera Sí En la playa sobre la arena No te vayas y quedas llena Vendremos el calor tú y yo Tú y yo Yo quiero quedarme contigo Hasta que salga el sol Yo quiero acariciarte y besarte Quiero darte amor Toda la noche hasta que salga el sol Te quiero amar hasta que salga el sol Tu cuerpo va a acariciar Por y no te ronciar a la toma No te importan Con un poquito de limón Después nos vamos a bañar Pero un poquito mi amor Y si no supe nada Agarrame si te voy Que nada te va a pasar por ti Salva mi vida personal soy yo Yo no baby Yo no baby Yo no baby Tú me gustas llame Como tú sabes que no hay ni una En este cielo Ninguna mi amor Vamos a hacerlo sin preocupación alguna Y disfrutar De la brilla hermosa luna Que no deja de alumbrar Me gustas llame Tú me gustas llame En la noche oficina En la playa En la arena No te vayas si quédate nena No te vayas si quédate nena No te vayas ni quédate nena Vendremos en valor Tú y yo Tú y yo Tú sabes, que llame contigo solito, este es Panama Music, haciendo cosas diferentes de nuevo, con el DJ Fred, Roots and Soppa, Panama Music, Punto Co, Punto Pan, Big O Pad, Bad Man and Pumet, we drop two, cool. En la vía, panama.com, tu conexión vial.